Después de las varias visitas y acciones de tutela presentadas por la comunidad de estos barrios pidiendo un arreglo al puente, que en los tiempos de lluvia les complica la vida por la inseguridad que les genera y trae consigo escombros que otras personas de otros barrios desechan. Bueno, la problemática en este momento de diciembre que hubo la inundación es el puente de aquí de la Ceiba. Bueno, aquí han venido las autoridades, vino el alcalde, vino todas las autoridades de aquí del Meta y han prometido cosas, han hablado muy bonito e hicieron el puente muy bonito a su manera, pero hasta la presente no aparece nada. Cada vez que se llena el puente en la parte de abajo de una palizada mandan una retro y en el momento listo, quedó limpio, pero después ¿qué va a pasar? Nosotros lo que necesitamos es que nos arreglen ese puente. O sea, ellos mismos dicen que no van a tumbar listo, no tumben, pero que le arreglen en la parte de abajo que es el imperfecto que tiene el puente. ¿En este momento con las lluvias que han estado sufriendo, están angustiados? Claro, sí señora. Cualquier palito, miren, como pueden ver, miren, miren, observen el puente, miren. Por decir la semana pasada, martes o miércoles, estábamos ahí sentadas al frente y no llovió en este lado, pero llovió en la cordillera y hubiera visto la mano de palizada que quedó aquí en este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos es, por favor, es una colaboración urgente. Esto no es cosa de juego. Después de que pase una tragedia como la que hubo la vez pasada, que un muchacho por venir a destapar ese puente se ahogó. Y después de que pase una tragedia y el gobierno viene y diga, van a dar un millón y medio, no con eso nos van a solucionar y nos van a arreglar el problema. Nosotros necesitamos, es hecho, algo urgente. Esto no es cosa de juego. Según la comunidad, el gobierno municipal, en cabeza del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, ha ido al barrio de La Ceiba en repetidas ocasiones y la primera respuesta que da son pañitos de agua tibia, ya que promete y promete, pero aún no da soluciones. Bueno, buenas tardes. Realmente lo que nosotros necesitamos es que nos solucionen lo del puente. Hay muchos proyectos que lo van a tumbar, que lo van a reformar, que le van a hacer bases, pero realmente han pasado cuatro meses, viene la temporada invernal y no han solucionado nada. Cuando llueve se represa mucha basura. Nosotros entendemos también que la mano del hombre está afectando y la gente no se ha concientizado de que esto no es para botar sus desechos. Pero igual viene la retro de la gobernación, nos limpia, ellos nos limpian, deja todo bien, pero si vuelve y llueve, otra se vuelve a taponar el puente. Entonces la idea cuál es, de que al alcalde, nosotros le pasamos un derecho de petición, él nos contestó, él nos contestó el derecho de petición, de que ya había unos estudios, de que sí nos iban a solucionar, pero pues en sí no hemos visto soluciones. Entonces lo que queremos es eso, de que nos colaboren el CLOPAD en cabeza de la doctora Patricia, realmente nos ha colaborado, porque nosotros ni siquiera estábamos en Bogotá para las ayudas, ella gestionó todo, obviamente eso no es ya, pero ya nos gestionaron las ayudas, el mercado, la ayuda económica, pero igual lo que necesitamos es el puente, porque nos pueden dar ayuda económica y dentro de dos meses nos inundamos y nos dan otra ayuda económica. La respuesta de los entes gubernamentales es que la administración pasada no dejó recursos económicos para esta problemática, pero que sin embargo está actual, se hará cargo. Lo que sí no se tiene previsto es la fecha. Pero de otro lado, según los estudios del IDEAMN, el invierno para el departamento del Meta aumentará en un 8% al porcentaje del año anterior, situación que preocupa aún más a esta comunidad.